Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una garrafa o dama juana, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Pues como os decía en la intro, esta es la garrafa de cristal o dama juana, como se le llama aquí en España, que vamos a reciclar en el tutorial de hoy. Como veis tiene una parte de cristal y una de papel que vamos a conservar. Con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color carbón, vamos a pintar toda la parte marrón, la parte de papel que recubre la mitad de la garrafa. Pintamos con la pintura a la tiza toda la parte del papel, la parte marrón y la parte del cristal la vamos a dejar sin pintar. Ya se ha secado la pintura negra y ahora vamos a pintar con la pintura Chalky Finish también, o pintura a la tiza en color encaje, el resto de la botella. Pero también la parte que hemos pintado en negra, vamos a hacer la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo sobre cualquier superficie y soltar muy poquita pintura, como estáis viendo en la imagen, y además voy a contrabetas para que no quede enmarcada las betas y quede así la parte negra como en sombras. En la parte del cristal voy a aplicar un par de capas para que el blanco quede bastante intenso. Y el resto, como estáis viendo, con la técnica del pincel seco y muy muy escurrida la pintura. Para decorar voy a utilizar esta servilleta a la cual le quito las dos capas blancas de detrás. Como siempre os dejaré el enlace a donde he comprado la servilleta y todos los demás productos que utilizo en este tutorial en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Con un pincel y un poco de agua voy a ir humedeciendo la servilleta y recortando cada una de las manzanas por separado. Ya tengo recortada la servilleta y se ha secado la pintura de la garrafa. Fijaros que bonita ha quedado. Y ahora como pegamento vamos a utilizar el pegamento Paper de American Deco Art, que es especial para papel y servilletas. Vamos a colocar la manzana sobre la superficie de la lama juana. Con los dedos la sujeto y ahora mojo el pincel, un pincel ancho y plano. Lo mojo en el producto y voy aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Como veis, súper fácil. De esta manera voy a ir decorando toda la garrafa por completo, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Cuando hacemos decoupage, sobre todo en zonas curvas como el cuello de la botella, es normal que os queden algunas ruguitas. No os preocupéis porque eso es de lo más normal. Sobre todo si estamos utilizando servilletas. Si para este trabajo queréis utilizar papel japonés, también podéis hacerlo. Os va a quedar bonito de las dos maneras. Tanto con servilletas como con papel japonés o papel soft. Voy a poner algunas manzanas también en la parte de abajo. Por si no lo sabes, te recuerdo que tengo otro canal de manualidades y que subo vídeos nuevos cada semana. Así que tienes el enlace arriba, en la esquina de tu pantalla, para suscribirte. Y también en la cajita de información del vídeo. Que muchas me habéis preguntado. Mi otro canal de manualidades se llama Manualidades Marivi González. Pero de todos modos, ya os digo, tenéis el enlace en la portada de mi canal, en el primer o la segunda línea de este vídeo, de la cajita de información. Y lo dejaré también en el primer comentario, junto con la lista de materiales que voy a utilizar para este trabajo. Con la pintura acrílica de American Decor Art en color chocolate oscuro y un pincel, vamos a hacer una pequeña sombra con la técnica del pincel seco en la cesta de la garrafa. Voy a mojar el pincel, a descargarlo lo máximo posible. Este pincel es de cerdas duras, por lo que me va a facilitar el trabajo. ¿Veis? Y voy aplicando solo una pequeña muestra de pintura para darle una sombrita marrón. Con la misma pintura marrón y un pincel fino, voy a pintar unas pepitas como simulando las pepitas de la manzana. Ya que la servilleta tenía algunas pepitas, pues voy a completar algunos espacios en blanco pintándole pepitas de manzana. Ya se ha secado la pintura acrílica y como toque final vamos a aplicar una capa del barniz ligeramente satinado de American Decor Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!